Martes 22 de marzo es el octagésimo primer día, faltan 284 días para terminar este 2022. En 1929 nace en Caracas la actriz Dolores Beltrán. En 1931 se firma el Plan de Barranquilla, que es un documento emitido por los exiliados de la dictadura gomesista en aquella ciudad colombiana. En 1943 nace el actor de teatro, cine y televisión y doblaje Roberto Colmenares. En 1975 nace en Caracas el actor Wilmer Machado, popularmente conocido como Coquito por su personaje en el programa Contesta con Tio Simón. En 1981 nace en Caracas la Cris Victoria Land. En 1996 el cometa Hayakutake pudo ser observado a simple vista en Venezuela, podrá volver a verse en el año 2061. El gobierno anuncia nuevamente la eliminación de tres ceros a la moneda nacional, la cual se denominaría Bolívar Soberán. Posteriormente en vez de tres fueron cinco ceros. En 2019 la vino tinto derrotó a Argentina, comandada por Lionel Messi. Desde 1993, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Mundial del Agua. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa asesor y esto es efemérides, orgullo venezolano. ¡Suscríbete al canal!